El puente que vemos al fondo atraviesa el río Sogamoso en el cañón del Chicamocha. En tiempos antiguos en ese mismo lugar existía una cabulla, la cabulla de Chocoa, que era la única forma de atravesar el río. Consistía en un largo cable de cuero con un carrete del cual pendía un costal en el cual el viajero tenía que meter sus piernas, porque no era fácil. El cañón no se deja atravesar por cualquier parte, y menos en momentos en que el río esté crecido. Ese era el paso de Chocoa. Al otro lado del río, en esa montaña, está Zapatoca, un lugar nada agradable para montar una población. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué la dejaron ahí? ¿Por qué la pusieron ahí? Sabemos que eran, en tiempos antiguos, con la llegada de los españoles, territorio de los indios yariguíes, y el nombre Zapatoca aparece en esos registros históricos. Pero la razón de la ubicación de la población en esas breñas, obedece a un hecho que fue el que abrió la colonización en Santander, el descubrimiento de los aluviones auríferos del río del Oro. Así que la vía para ir a Vélez, puesto que Vélez tenía territorio hasta ese río, y lo que se sacaba en esa banda del río correspondía a los vecinos de Vélez, era la forma de llevar el oro. Y era la forma como los vecinos transitaban y traían víveres desde Vélez. Así que para ellos, la vía más práctica, era por la banda derecha, yendo hacia el sur. Es decir, por las estribaciones de la cordillera de los cobardes.